Hola, mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que sigue tan larga como la que empezó el 16 de marzo de este año, cuando todos entramos en un periodo de cuarentena. Hoy, que ya tenemos pocos días más en el gobierno de Lenin Moreno, ya se le avecina el final, por supuesto a Donald Trump ya le toca solamente 98 días, y sabemos todos y tenemos muy claro que Lenin Moreno es un títere de Donald Trump y que Donald Trump nos ha convertido en una colonia del patio trasero. donde el intervencionismo norteamericano ha echado sus garras y está, por supuesto, representado en Ecuador por la derecha, especialmente la derecha oligárquica de Guayaquil, la que nosotros le llamamos cleptocracia, y por la derecha intelectual de Quito, que nosotros le llamamos mitomaníaca o mitocracia. En estos momentos, se trata de desviar la atención de lo que estamos sufriendo, que es el colapso económico, más el colapso sanitario, especialmente en Quito, sobre lo que ha sido la corrupción y se señala como culpable de la corrupción a Rafael Correa y se le sigue un juicio y se le monta un show, cuando a todos nos consta que la corrupción tiene un eje aquí en la capital. Y como dije en una charla anterior, en el tiempo de antes se decía que todos los caminos conducen a Roma, pero en Ecuador, todos los caminos de la corrupción conducen a Roma, la ministra de Gobierno. Todo empieza con la elección de Lenín Moreno y tras la elección de Lenín Moreno, la fractura de Alianza País y su apropiación. Luego, la corrupción de los asambleístas, la creación de una consulta popular, un consejo interino de participación popular que le entrega todos los poderes a Lenín Moreno. Y luego, usando todos estos poderes, comienza una persecución a todos los correístas para terminar con la manipulación de las próximas elecciones. Así, podemos decir que el punto de partida de Lenín Moreno para llegar a la presidencia fue la misericordia. Pensaba que despertando la misericordia como sentimiento arraigado en nosotros, los hispanos latinoamericanos, que creemos en Cristo y en la misericordia para los más pobres, la misericordia para los discapacitados, la misericordia para los viejos, utilizando este sentimiento tan arraigado en la serranía ecuatoriana, logró introducirse y llegar a ser gobierno a pesar de toda su incapacidad. Incapacidad física, porque, como todos sabemos, recibió un balazo en la columna vertebral y no tiene posibilidad de mover las piernas. Incapacidad intelectual, porque nunca fue una persona brillante, inteligente, estudiosa. Y porque desarrolló la mentira como una de las argumentos, como una de las cosas que se convirtieron primero en humor, llegó a publicar libros de humor, y después se convirtió en discurso y oratoria durante su gobierno. A él le han acompañado todo lo que se llaman los oportunistas. Recordemos que en Ecuador el oportunismo ha sido parte de la cultura ecuatoriana. Hemos vivido periodos en los que se ha pensado que se ha tocado el cielo con las manos. Si hablamos desde la posguerra para acá, empezamos con el banano y tuvimos el gran boom del banano. Y los oportunistas de la costa vieron en eso el paradiso. Todo el mundo enloqueció. Se bañaban con whisky. Se derrochaba la plata diestra y siniestra. Mientras tanto, en Quito, los terratenientes amañaban el poder a través de las radios. Luego tuvimos el periodo del boom del petróleo. Con el boom del petrolero, todos los ecuatorianos pensamos que habíamos dejado atrás la pobreza. Y, por supuesto, el boom del petróleo fue el botín de las Fuerzas Armadas. Durante 10 años, las Fuerzas Armadas manejaron todo lo que son las rentas petroleras desde 1974 hasta 1979. En ese momento, ellos se convirtieron en lo que se llama el militarismo ilustrado. Como premio, se fueron a estudiar en las mejores universidades y escuelas militares del mundo y se repartieron tierras, beneficios y todo, siendo los más beneficiados de aquella época petrolera. Después de la época petrolera, empezó el boom del camarón. Época de León Férez Cordero y de los camaroneros, de los cuales todavía tenemos algunos vestigios de lo que fueron su éxito. Jaime Nebot, un camaronero, todos los ricachones de Guayaquil, en su mayor parte, y de Loro, son camaroneros. Y finalmente, Adón, el cómplice de Abraham Bukharam, desde 1996 que llegó a la presidencia hasta ahora, que intentó fugarse en una avioneta, uno de sus más cercanos colaboradores. Se dice que con 15 millones de dólares, que desaparecieron en Perú, misteriosamente, todos ellos eran los héroes del boom del camarón. En esa época del boom del camarón, ya teníamos en Ecuador a la televisión, dominando los medios, y especialmente a la televisión centrada en Guayaquil, donde los Isaías eran dueños de dos de los más grandes canales y los Alvarado Roca, dueños de Ecuavisa. Acá en Quito teníamos Teleamazonas, que pasó a ser del mayor banquero de la ciudad. Era época en que los banqueros eran dueños de los medios de comunicación y el boom del camarón nos llevó al desastre de la pérdida de la moneda y la crisis bancaria de 1999. Posteriormente, hemos vivido lo que se llama el boom de los migrantes. Toda la gente decidió largarse de este país, la migración salió del Ecuador, y el dinero, los que tenían dinero, los que comenzaban a vivir una especie de locura y fiebre, eran los que se quedaban en Ecuador y podían recibir las remesas desde el extranjero. Y como la moneda no valía nada, el sucre no valía nada y no existía, cada remesa representaba un gran capital. Así tenemos que en provincias como la provincia de Cañar, los que enviaban remesas pudieron construirse mansiones increíbles y extraordinarias. A partir de ese boom de las remesas, entramos en lo que se llama en la década del boom de los empleos públicos. El boom de los empleos públicos se convirtió en la época de la revolución ciudadana, en que el Estado se convirtió en el mayor inversionista, creció notablemente el tamaño del Estado, y entonces había instituciones públicas por todo lado, había construcciones, empresas, inversión estatal, se construyeron grandes carreteras, represas, hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, y el Estado era el mayor generador de empleo. Desde ese momento hasta este momento actual, estamos viviendo lo que se llama el boom de los carroñeros. En este momento, Ecuador es el país del boom de los carroñeros. Los carroñeros son aquellos que están aprovechándose primero de la crisis económica que creó Lenín Moreno al dejar de ser el mayor inversionista del Estado de las obras en el Ecuador y luego entregar todos los recursos del Estado a las empresas privadas, las cuales han fugado de este país con dinero y han invertido en cualquier otra parte menos en la producción. y en la generación de empleo. Como consecuencia de eso, han surgido carroñeros en la Asamblea Nacional, en los cargos públicos, en las empresas nacionales y transnacionales que quieren ahora echar garra de todo lo que sea posible y participar en las elecciones para continuar esta depredación. Esta depredación no solamente consiste en que se quedan con los que son los impuestos, hemos visto la evasión de impuestos a través del carnet de discapacitados, hemos visto todo lo que son los cargos públicos y repartidos entre amigos, familiares, colaboradores, aliados y todo lo demás, desde las embajadas hasta las becas. Ha sido el Ecuador convertido en un país botín, pero lo más interesante ahora es que ese botín ya no solamente es lo que tiene el país, sino que además es botín lo que los ecuatorianos tendremos que pagar durante los próximos 30 años, que son los préstamos del Fondo Monetario Internacional y las Organizaciones Internacionales de Ayuda. Estos fondos, lo mismo que los bonos del Estado, constituyen el botín porque ellos reciben el dinero, se lo reparten y luego usted, yo, nuestros hijos y nuestros nietos tienen que pagar lo que estas personas le han echado garra, han rumiado, lo han invertido, lo han gozado, inclusive lo han sacado del país. En estas circunstancias nos enfrentamos a un momento político en que el intervencionismo directo de Donald Trump, que lo hizo a través de Lenin Moreno al establecer en Ecuador dos bases militares, al apoyar la manipulación de la consulta popular y ahora al pretender el intervencionismo electoral en Bolivia y Ecuador, nos hace destacar que somos víctimas de Donald Trump, de la derecha ecuatoriana y de los carroñeros que nos señalan que el camino a seguir va a ser un camino muy duro, muy áspero para salir, según se estima la Cepal, recién en el 2024 de la crisis en la que nos ha hundido este gobierno, la pandemia y el intervencionismo norteamericano. Gracias.